Rafael Casanova nació en Moya, en el seno de una familia campesina acomodada y muy católica. Ocho hermanos, de los cuales dos eran frailes dominicos y tres eran monjas. Rafael estudió Derecho en Barcelona, doctorándose en 1686. Fue consejero tercero en el Consel de Barcelona en 1706 y ciudadano honrado en 1707, siendo uno de los delegados para visitar a Isabel Cristina de Brunswick, esposa del archiduque Carlos, cuando vino de Viena en 1708. En noviembre de 1713 fue elegido conseller en CAP de Barcelona. Colaboró activamente en la defensa de la ciudad, aunque en los últimos momentos del sitio era partidario como Villarroel de la negociación. Su comportamiento el 11 de septiembre de 1714 es la vertiente mejor conocida de su vida. En pleno asalto a la ciudad dictó un bando de convocatoria a las armas a todos los barceloneses mayores de 14 años y atacó con la bandera de Santa Eulalia y la compañía de la coronela el portal Nou. En el enfrentamiento Casanova fue herido en una pierna. Se le trasladó al colegio de la Merced y de allí a San Boi de Llobregat. No fue hecho prisionero, pero se le confiscaron sus bienes. En 1715 Casanova fue exonerado de sus cargos políticos y militares y volvió a ejercer la abogacía en Barcelona. Diez años después, tras el Tratado de Viena de 1725, se le reintegraron sus bienes confiscados. Tras una activa vida de abogado, Casanova se retiró definitivamente a San Boi, muriendo en 1743 y está enterrado en la iglesia parroquial de la ciudad. Sobre su figura gira la fiesta nacional catalana de la Diada. En 1886, el alcalde de Barcelona encargó esculpir una estatua de Rafael de Casanova, la que hoy se visita anualmente cada 11 de septiembre. Se inauguró con motivo de la Exposición Universal de 1888. La fiesta del 11 de septiembre se empezó a celebrar en 1891 y en 1901 se institucionalizó la ofrenda anual a Casanova por parte de algunos partidos como Unión Catalonista.